Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Crash Team Racing Nos habíamos quedado en que bueno justo me ganaron por segunda vez en esta y vamos a ver si es que la tercera era vencida a ver si les gano en esta Vamos a darle retria a la pista de engine porque pucha que ha estado bien dificil ¿eh? ¿Quién me ganó? Dingo del todo para colmo, estuve cerca, estuve muy muy cerca pero por lo que me caí justo hace un poquito Y me retrocedieron un montón, entonces se me hizo más difícil, pero vamos a ver si le gano Ahora si a toditos Creo que porquería me acaba de tocar, ven ahí Ya les dejo, toma No, 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 no son hijos de puta madre Maldita sea con ustedes, esos misiles Espera que no me toque misil a mí, no te van a hacer decirme Casi los misiles Ya, ahora sí Ya les vino Toma, Rose, toma Toma No, 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 le calló al tigre Me salvó el tigre, me salvó Como que me estaban apuntando a mí pero se cambió el misil al otro lado No, 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 eso No estoy tan lejos que digamos, eh Eso Eso es, eso es, eso es Vamos, vamos Vamos, si se puede No, 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 eso Le cayó la TNT, ahora Bueno, tengo que seguir así, tengo que seguir así, ya estoy muy cerca, estoy haciéndolo bien Litro Eso es, eso es No, 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 no Me han agarrado con la mejor ganas, ¿no? ¡Listo! ¡Uh! A la tercera la vencida, caracho. ¡Ah, su madre! ¡Ah! Ya. Estamos bien, estamos bien. Me tomó más tiempo de lo que pensé, pero bueno. Vamos a ver a la siguiente. Ya tengo 14. Así que vamos a ver, vamos a ver. La siguiente creo que es esta. Sí, es esta. ¡Hot Air Skyway! ¡Ah! Y esta es la verdad, la que tiene en el aire, ¿no? La pista más difícil. Tiene su atajito cuando te regresas. Yo me acuerdo en una parte, te das la media vuelta y te vas, saltas, creo. Y la parte nomás de ahí, ya está. A ver, vamos a ver si me sale. No creo que me sale, pero bueno. Voy a intentarlo. Obviamente es como... Como que arriesgarse un poco a... A que los otros puedan pasar, ¿no? Pero no. No, 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 no. Te vas a caer. Te vas a caer, pinche Crash. Por la derecha. ¡No! Todavía me cae y explota toda la... La TNT en la cara. Oye, no llega. ¿Por qué? No llega. ¿Por qué no llega? ¿Qué... ¿Qué justicia? Bueno, obviamente el atajo era... Acá, ¿no? Era... Acá. Tienes que llegar acá. ¡No! ¡Puta, ma! No, ya, ya. Otra vez. Está muy difícil de decir. Y por intentar hacer el atajo, no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Es el mejor que no ha llegado. Quítese, quítese. Hay que ver, jocito. ¡Eh! Obviamente, si tengo también la furtada, creo que el nitro es mucho más potente, ¿no? Si no me equivoco. No, 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 no. No, y todavía me regresa. Todavía me regresó. ¡Qué injusto! ¡Está mal! ¡No, no, no, no! ¡Eso es injusticia total, eh! ¡Muera, mi Dios! ¡Muera, mi Dios! ¡Fuera, mi Dios! ¡Muera, mi Dios! ¡Muera, mi Dios! ¡Muera, oso, maldito! ¡Muera, mi Dios! ¡Eso es, eso es! ¡Uy, casi me cae eso! ¡Chao, ratón! No es justo que ellos usen el atajo y yo no pueda. ¿Qué me hace falta? ¿Más velocidad? ¿Más litra? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Misil a mi puta madre! ¡Qué justicia! ¡Maldita Coco! ¡Maldita! Creo que tú me lanzaste ya ¡Ah! ¡No! 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 ¡Casi me he caído! ¡No! 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 Estoy cuarto y me falta solo la última vuelta todavía ¿Te ríes, bitch? ¡Ah, madre! ¡No me caño! ¡Ujojo! ¡Esta maldita le dejó el litro justo donde aparecían las cajas! ¡No te caigas! ¡No! ¡No! ¡Oh, por Dios! Estuve a punto de caer ahí, ¿eh? ¡Apecojo! ¡Déjame ganar! ¡Vuelve! ¿Cómo qué? ¡No! ¡Ah! ¡No llegué! ¿Por qué no llego? ¿Qué es lo que me está faltando? ¡Mira! ¡Ahí sí llego de sobra! En la pista normal ¿Cómo te vas a caer? Necesito usar el atajo, veo Me da miedo fregarla Hace un rato no me salió ¡Oh! ¡Esa bola! ¡De donde estaba apuntándome a mí, eh! ¡No! ¡Tamae! ¡Me caí! ¡Ah, ya fue ya! En esta pista siempre ha sido la más difícil Para mí Creo que normalmente ha sido la más difícil ¡Maldita! ¡Esto casi me cae el nitro ahí! ¡No! ¡No! ¡Ah, pues GG! ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Tercer puesto! Todavía les dispare Creo que eran las bolas Y les cayeron Bueno, ni modo Vamos a ver Si les ganan en esta ocasión O sea, el tercero Vamos, vamos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Me salió el nitro! Dejen una caja por maldita sea ¡No te caigas! Me caigo y pierdo fruta ahora Creo que cuando caes no Cuando te queda un poder creo Justo, ahí estaba el tercero Compecé el tercero ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasa, malditos! Eso es Cuando no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Te vas a caer! ¡Qué injusticia! ¡Ay, ay, ay, ay! Aunque le cae, ¿cómo es posible que le haya fallado al oso? Sí, lo pisé al otro Le hubiera dado 10 vidas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como! ¡Eso! Como te busca poco ¡Eso! 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 ¡Tiempoazo! ¡Nada más! ¿Eso duraba? No me acuerdo que duraba tan poquito ¡Oye! ¡No es como ustedes usan el atajo y no puedo! ¡No! ¡No! ¡No le doy ni una! ¡Me salvó de ese nitro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Minimo una vuelta! ¡No le doy ni una! ¡Aquí vas! Es lo que yo pienso Parece igual Es algo que igual No es necesario tener las 10 frutitas ¡No! Y me salve la bomba ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No, 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 no. ¿Cómo, cómo? ¿De dónde aparece Cortex? ¿Sólo porque es su escenario? Cortex... ¡Vale! Chau, 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 chau No, ay, demonio Estuve tan cerca y Lingo de él me ganó Vamos otra vez, la tercera la vencida A ver si es que esta vez la gano A ver Vamos A alguien le caiga, a mí Vamos No Quítate No puede ser Cuando se reposiciona te parece un muro No me dejo pasar Oye No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo ¡Aquí vas! Toma, Tamael, no le cayó. Pensé que le iba a caer, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Eso sí se puede! ¡Tiempo para todos! Como que solo le estabiliza un ratito, ¿no? Pensé que duraba más. ¡Urundanga! ¡Urundanga, sálvame! ¡Añito! ¡Cágrate la frente! ¡Final luck! ¡Final luck! ¡Vamos, sí se puede! ¡Vamos, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No, no, no! ¡Uh! Así que lo rocé, lo rocé. ¡No! ¿Por qué eres así, hija de fruta, Coco? ¡Hija de fruta! ¡Jeje! ¡Hija de fruta Wumpa! ¡Ven para acá! ¡Ahora sí! ¡No te voy a atacar! ¡Uy! ¡Mucho velocidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡A su madre! ¡Lo logré! ¡A la tercera la vencida! ¡Es nuevo, carajo! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Uff! ¡Estuvo así de cerca, así, hasta que Coco me está haciendo la vida imposible! ¡Así de cerca! ¡Ah! 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 Y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot... Crash Team Racing. No sé por qué le digo Crash Bandicoot y después Crash Team Racing. Y nos vemos en el próximo día, amigos. Chao, chao. Esta es la siguiente carrera. Así que yo me quedo acá. ¡Nos vemos! ¡Chao!